Hola amigos, buenos días, bienvenidos a The Wellness Trainer, soy Juan Carlos Meneses y hoy toca entrenamiento quemagrasa con una kettlebell o con una mancuerna, podéis hacerlo con cualquiera de las dos cosas o incluso simplemente con una botella de agua de 6 litros, lo que tengas es a mano en casa y ya digo, una kettlebell o una mancuerna también es muy fácil de conseguir ya en cualquier tienda deportiva especializada, podéis comprarlo sin una gran inversión y con ello podéis hacer muchísimas cosas de ejercicios en casa siguiendo mi canal de YouTube, siguiendo a The Wellness Trainer, sobre todo la lista de reproducción que tengo dentro del canal sobre entrenamientos quemagrasa. Espero que os guste, es un entrenamiento con pocos ejercicios pero enfocado a que construyáis algo de masa muscular y sobre todo a acelerar el metabolismo para así perder esos kilos de más que vamos a pillar ahora en estas navidades. A continuación os pongo los ejercicios, seguidlo. A continuación os pongo los ejercicios, seguidlo. A necesitamos las calmezas, seguidlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Así es todo por hoy, añadid nuestro video a favoritos, compartidlo con vuestros amigos, dadle a Me Gusta al video y también que sepáis que en el principio de la descripción encontraréis un enlace donde clicáis y vais a ver. ¡Gracias!